Si cada noche voy a hablarte a tu ventana Esperando a que me des una contestación Y allí estamos hasta que el tiempo nos para La rutina en tu ventana, siempre los dos ¡Vamos un poco con las manos! Si mañana es que te llamo, cuando es el alba Y de repente yo me meto en tu habitación Y te miro mientras duermes a la cara Y quiero ver ahora esa galería y la parte de abajo Todo el mundo arriba saltando eso que dice fuerte Por eso quiero ser la palabra Que rompes con tu boca sin pensarla Que sueñas cada noche en la cama Que tu saliva cuida sin tocarla Quiero ser la poesía de tu labio Quiero ser tu sueño Es tu ventana la que llora cuando falta Si eres la reina que quisiera mi soledad Si eres el cuento que no quise que acabara Si eres la reina que quisiera mi soledad Y vamos otra vez Sube, 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 sube Por eso quiero ser la palabra Que rompes con tu boca sin pensarla Que sueñas cada noche en la cama Que tu saliva cuida sin tocarla Quiero ser la poesía de tu labio Quiero ser tu sueño Quiero ser tu sueño Quiero ser tu sueño Por eso quiero ser la palabra Que rompes con tu boca sin pensarla Que sueñas cada noche en la cama Que tu saliva cuida sin tocarla Quiero ser la poesía de tu labio Quiero ser tu sueño Por eso quiero ser la palabra Que rompes con tu boca sin pensarla Que sueñas cada noche en la cama Que tu saliva cuida sin tocarla Quiero ser la poesía de tu labio Quiero ser tu sueño Por eso quiero ser la palabra Que rompes con tu boca sin pensarla Que sueñas cada noche en la cama Que tu saliva cuida sin tocarla Quiero ser la poesía de tu labio Quiero ser tu sueño Oh, 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 oh ¡Gracias!